La policía de Oldenburg, una ciudad al noroeste de Alemania, ha encontrado con vida en una alcantarilla al pequeño Joe de 8 años de edad, quien desapareció el pasado 17 de junio sin dejar rastro alguno. Por increíble que pueda parecer, Joe sobrevivió durante 8 días metido en el sistema de alcantarillado de su ciudad, a apenas 300 metros de su casa. Sin embargo, la suerte quiso que un transeúnte oyera unos sollozos que provenían del subsuelo. Al parecer, sobre las 6 de la tarde, un vecino escuchó un ruido débil, como de lloriqueo, que provenía de una tapa de alcantarilla, e inmediatamente alertó a la policía. Los cuerpos de seguridad, bomberos y servicios de rescate acudieron rápidamente al lugar, abrieron la tapa y encontraron al niño ileso. El pequeño, quien estaba completamente desnudo cuando fue encontrado, fue trasladado con urgencia a un hospital cercano. ¿Cómo es que terminó Joe en la alcantarilla? En un primer momento, la policía de Oldenburg había contemplado que Joe había sido víctima de un secuestro, pero tras su hallazgo y posterior investigación, han descartado que alguna persona pueda estar involucrada. Después de evaluar todas las pistas, los agentes han llegado a la conclusión de que Joe se metió en una tubería del desagüe mientras jugaba, y posteriormente, se arrastró hasta el sistema de drenaje, lo cual desencadenó que se perdiera. Los investigadores han comunicado que aún no han podido interrogar en detalle al niño, quien permanece en el hospital con hipotermia y deshidratación. Pero sí les transmitió que se desorientó y no fue capaz de encontrar la salida. La policía indicó en su informe que el pequeño tenía problemas de aprendizaje, por lo que podría haberse confundido y considerar el escondite como un juego.